¡Suscríbete al canal! Pues qué guay, Albert, que no te veía desde que me fui. ¿Hace cuánto? 18 años, 5 meses, una semana y dos días. Hola a todos. Coño, mira por dónde va el niñato. Bueno, tú de niñato, poco. ¿Qué tienes de acanarse los guapos? Supongo que hay una explicación para todo esto. Perdón, la explicación es que gilipollas. ¡Halco! El amor, papá, el amor. El amor me come la polla. ¿Has desayunado? Porque te puedo dar una galleta. Cógeme un micro, se caga la perra, empieza la guerra. Es que es muy difícil atarse sola. ¡Yeah! Lo primero que tienes que hacer es dejar las drogas. Yo no tengo drogas, tío. Mi estupidez es natural. Este chico es un gilipollas. ¿Me lleváis a casa, porfa? ¡Pacta, polis! Yo soy Matusa, la edad no es excusa. Matusa, lena, busa. ¡Tarco, la tope! ¡Cuál es mi nombre! Vístete como la edad que pone tu carnet. Pareces un pederasta. ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete!